musica 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 yepa que pasa chavales soy su amigo it's guitar dos real dos styles hoy les traigo un video de reaccion musical un fan made del video de Fights at Freddy's de la musica hoy les traigo un video musical llamado it's time to die les traigo ese video musical cuando yo había visto este video hace años pero como no tenía como grabar pues ya al menos hoy les traigo este video musical de como se mira este video ya se fue hecho hace años pero lo encontre por video en youtube y quise subirlo para poder ver que opinan de este video también pero abajo en el link de la descripción también les voy a dejar el nombre del canal del creador de este video y la música original y el creador de la música si este va a agarrar copyright como los otros videos también va a agarrar copyright porque tienen derechos de autor de música pues si eso espero pero hoy les traigo este video musical espero que les guste así que vamos allá y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!